Hola, no sabía que estaban aquí. Lidia, mi hermano Alan. Alan, hola. Hola. Lamento todos tus problemas. ¿Problemas? ¿Cuáles problemas? Oh, tal vez entendí mal. ¿No me dijiste que estaba divorciado, quebrado y dormía en tu sala? Te juro que no sé de qué está hablando. Bueno, atravieso una crisis difícil, pero trato de no pensar en eso. Ay, bien por ti. Yo me habría suicidado. ¿Oíste? ¿Tienes opciones? Ah, Lidia. Él es mi sobrino, Jake. Hola, Jake. Hola. ¿En qué año vas? Sexto. Bien. No hagas caso cuando se burlen de ti. Un día te vengarás. Nadie se burla de mí. ¿Bromeas? ¿Por qué se burlarían de mí? Sí. Y ella es mi ama de llaves, ¿verdad, Lidia? Cuida lo que vas a decir, flaca. Flaca, muchas gracias. Cuido mi comida. Al entrar o al salir. Ah, oye, ¿por qué no vamos al balcón a disfrutar del atardecer? Claro. Bueno, fue un placer conocerlos. Ajá. Sí. Sí, claro. No tenían por qué ser tan groseros. Chico. Sí. Sí. Chico. Chico.